La Nueva Generación Musical Con el concepto que demuestra todo lo que es posible. Encargado de estremecer tus emociones con el ritmo que ha cautivado a miles de personas a lo largo y ancho de todo México. Desde la tres veces heroica ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca, donde la paz y la tranquilidad se logra respetando todo lo ajeno. Llega con todo el poder, la soberanía. La soberanía de Tierra Mixteca. La soberanía de Tierra Mixteca. Su gran talento le ha permitido llegar ante los grandes públicos. Y hoy se refleja ante ustedes, la soberanía de Tierra Mixteca. Con el ritmo versátil y vanguardista de todos los tiempos. Con este tema nos vamos apacheando duro y macizo. Damas y caballeros, prepárense, porque a partir de ahora serán testigos de su presencia. La soberanía queda con ustedes, la soberanía de Tierra Mixteca. La soberanía de Tierra Mixteca.